Voces de muerte sonaron a orillas del podalquivir, gargantas de bambolarito, oyeron gritando así, tira tu arma, tira tu arma. Quiero cambiar, mi bien, gracia quiero cambiar, que no quiero ser randolero, quiero ser un niño más. Quiero ser un niño más. Yo le quiero poner, cambiar, cambiar, deja la sierra y los campos en poder cantar, cantar, cantar. Cadí, Cadí, por fin te voy a ver, Cadí, Cadí, te voy a conocer. Con el fin, din, 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 tu carnaval, los son, 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 son de mis canciones, yo me vuelvo, gaditano, en un instante. Cadí, caditano, carnaval. Antes de vestir yo, como un bandolero, gracias a Dios Cuando hemos sufrido por causa imprevista en nuestra agrupación Pero ya que estamos aquí y solo somos diez, echaremos todos los pulmones Y queremos demostrar que con nuestra humildad compusimos estas canciones Aquí empecé que reviente, pero seguimos luchando unidos hasta el final Y a esa persona que no un día yo le diré Que yo le perdone y que a nosotros pues que no sea una cosa para cantar Aunque el alma tenga que reventar Y para que la flore se va fraguando un hilo en su mamá Pero este nardo descubre que su madre no lo quiere regar Entonces diría, sí, ay déjame nacer, mamá que mi cuerpo floreza Ya será algún día mayor y entonces pagaré Quiero vivir aunque no quiera Prometo ser niño bueno, siempre te obedeceré Pero déjame nacer, pero déjame nacer Y al volver del cobre hay un besito yo te daré Y comeré muy poco para que no gastes mucho en mí Y ya te diré, gracias mamá me dejaste nacer Y es que ya se está acabando con todo lo natural que tonta es La vida que hoy llevamos con tantisismo adelanto está toda programada Cómprame la aspiradora, el lavavadilla y otro tío más Olé que viva el confort y más legalización Que la máquina no asentó Se me acaba de ocurrir lo que podría pasar Con tantas máquinas nuevas Pobre tío Barret, si levantara la cabeza Con el aire de la sierra se canta, se baila y respira mejor Pero al llegar a esta tierra con tantos maritos se cambia el sabor Hasta mi bufanda se ponen a bailar Cuando ve los pumeros y escucha el tanquillo de su carnaval Dos kilos de Sancho Panza, Sancho Panza y un tirote que más da Nos ponen un guarderón Con perdo señor Cervantes que estaba todavía más Donde la tele nos pone la cabeza chunga y no te puede quedar Pues solo vemos un canal, el otro mucho peor Piensa si viene a unos diez más Con tanta televisión, los locos aumentarán Entre la tele y el cine Veremos a toda España comiendo su pines Con el aire de la sierra se canta, se baila y respira mejor Pero al llegar a esta tierra con tantos maritos se cambia el sabor Hasta mi bufanda se ponen a bailar Cuando ve los pumeros y escucha el tanquillo de su carnaval ¡Aplausos! 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 Aplausos! Llevando leito, como el camambao, en su carnaval, que no te cambió, hace una demacia, y más no lo pudo, nunca lo vendrá. De las horas acá, de poco, tres se me deja, aquí tengo que cantar, cuando la encuadre a mi casa, hablando de la belleza de la ciudad, porque le faltó contra la muralla, cuando es un cuento de bocera. Olé, y olé, la sal y embrujó calé, de esta tierra que en día sangría le contaba, de las horas acá, de poco, tres se me deja, aquí tengo que cantar, cuando la encuadre a mi casa, hablando de la belleza de la ciudad, porque le faltó contra la muralla, cuando es un cuento de bocera. Venga a salvar tu pueblo, que llora en el dolor, un poco de tu ayuda, y cada día mejor. Venga a salvar tu pueblo, lucha con amor, lucha con amor, es cada día tu pueblo, puede ser mejor. La salvación es un idolucrán, la salvación es un idolucrán, la juventud y toda vencerá, la juventud de Cádiz. La salvación es un idolucrán, la salvación es un idolucrán, la juventud de Cádiz. La salvación es un idolucrán, 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 la que guió una luz hacia aquí. A salir y cantar en el sagrado sancioní la ilusión de cantar al pueblo gaditano soy feliz. Un requiero quiero expresar con el alma gaditana que junto al mar donde yo crecí porque de la sierra me olvidé. Andaluz, gaditano, ese soy yo Huelto de Santa María de Dios nacer Salí, bella ciudad Salí, vieja ciudad Salí, vieja ciudad yo volveré Cadiz por más que te tiré Cadiz por más que te tiré yo volveré yo te juro yo te juro los pulmones pa' poder cantar yo te juro yo te juro los pulmones pa' poder cantar yo te juro yo te juro los pulmones pa' poder cantar Galicana, mi rosita temprana, la plomba que brilló hasta mi fría Toma de la ventana, aroma de la maría Atajé, un serito mío, este carvillo por la alegría ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!